Estimados aprendices, bienvenidos a este video que busca explicar cómo presentar, desarrollar y presentar la evidencia Identities de la primera unidad de trajos calificables, la Activity 1, del nivel English.Works Beginner. Para acceder al material que nos explica cómo desarrollar la evidencia, debemos ir al contenido del curso. Una vez allí, debemos abrir la carpeta Proyecto y la Actividad 1, Activity 1, que es la primera unidad de trajos calificables. Allí iremos a Evidencias y en la segunda diapositiva vamos a encontrar el soporte para presentar la evidencia. Dando clic sobre este enlace o sobre este, se descarga el mismo documento, en el cual vamos a desarrollar la evidencia de aprendizaje. Lo descargamos a nuestro computador y luego damos apertura a ese documento. Entonces vamos a desarrollar la evidencia utilizando el soporte. El trabajo está dividido en dos partes, la primera son unos diálogos o unas presentaciones más bien, donde debo llenar los espacios con la forma del verbo Ser y Estar o la forma del verbo Aver. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a esperar que cargue un poquito. Bueno, entonces, estas evidencias se deben desarrollar con base en el material de estudio, que está también en la misma carpeta, en el Materials en Support Machines 1. El material se llama Welcome y dentro del material Welcome vamos a encontrar una versión multimedia y otra versión descargable. Entonces, los personajes que aparecen en la actividad son personajes que se les conoce el nombre directamente desde el material. Entonces, él se llama John. Entonces, es Hello, my name is John. I am from Canada. Este ustedes lo van a ver mucho mejor en el propio material, My Nationality is Canadian. Porque parte del material que se está estudiando es el material que contiene las nacionalidades. Entonces, es muy importante hacer uso del material para poder aprender cómo se mencionan las nacionalidades, las diferentes nacionalidades de acuerdo al país de procedencia de las personas. Entonces, vamos a ir organizando las respuestas de manera que queden estéticamente presentables. Es decir, es lo demás, digamos que la principal quo si llaman la idea de la actividad más sacrifice, porque a partir de la actividad más pública, es SpiritSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetSetTaCom digamos que tiene un bolso y así yo voy a presentar mi evidencia esta es la forma en que yo la voy a presentar si lo desean pueden resaltar las partes que están desarrollando para que se vean mucho más vistosas y así vemos que es lo que estamos llenando entonces yo les di la muestra del primero de esta primera parte de la evidencia pero hay otras presentaciones aquí también está la de John y Nicole y aquí está Nicole ella tiene otro nombre en este momento no lo tengo presente y aquí está Nicole, Richard y John aquí entonces debemos hablar también decir de dónde son ellos ellos son mis amigos Nicole y John Nicole es de los Estados Unidos su nacionalidad es norteamericano hay que mirar cómo se dice norteamericano en inglés John es de Australia ya vimos que John es de Australia entonces su nacionalidad es australiano nosotros estamos en Roma ahorita una segunda parte es llenar esos espacios con las formas del verbo ser y estar donde las aprendemos las aprendemos directamente desde el material de estudio que les mostré ahorita y una tercera parte es con el verbo there is there are there is there are es un verbo que dice cantidades de acuerdo a si se utiliza el verbo con is there is cuando hablo de there is hablo de esta combinación there is o por ejemplo there are ok cuando hablamos de there is hablamos de un solo objeto una sola persona un solo lugar cuando hablamos de there are hablamos de más de uno entonces en esta tercera parte que este tiene el punto número 5 pero en realidad pues es la tercera forma de trabajar acá en esta vivencia entonces vamos a utilizar there is there are de acuerdo a lo que hemos aprendido en el material de estudio que aparece acá este material de estudio lo podemos descargar al computador y utilizarlo para estudiar y presentar nuestras evidencias entonces aquí podemos ver los temas y en la parte de este documento se van a desarrollar se van a explicar los temas también podemos ver la forma multimedia que es la misma forma perdón es la misma el mismo contenido pero es distinta la forma de presentarlo en este caso se puede escuchar se puede ver entonces aquí podemos ver la introducción que es la explicación de los temas que estábamos que nos van a pedir evidencia está la contextualización está la comprensión está una práctica 1 2 y 3 y la tercera que es una práctica de pronunciación entonces el material está en la forma estática en pdf y está en un formato más interactivo entonces usted decide cuál va a utilizar o en realidad se deben utilizar todas dos para que tengan pues sean complementarias pero es el mismo material entonces esa es la evidencia llamada identities recuerden que se encuentran por las evidencias y en esta en la segunda diapositiva ok luego que ustedes desarrollen esa evidencia entonces ustedes van a ir acá en el menú herramientas en evidencias van a buscar la evidencia identities van a darle click y una vez estén allá adentro no me abre lo mismo que a ustedes pero a ustedes les va a abrir una pequeña herramienta para arrastrar los archivos desde el computador hasta la plataforma entonces sería enviarla y ya quedaría pues de parte mía la calificación espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes que les ayude a enviar o a desarrollar o a hablar las cosas a desarrollar mejor la evidencia y a su posterior envío muchas gracias por permanecer hasta el final y mucha suerte nos vemos en una próxima ocasión